¿Paulina es real? ¿Ya terminaste con Luisa? Este video se llamará La mamá de los picos los expone Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video el día de hoy en mi canal Estamos en el verano más divertido El día de hoy vamos a hacer el reto de Al Agua Pato Así que vamos a presentar a los integrantes Tony Tony Doe Riji Ticum Vale la doctora Ojito Y Alenka La dinámica va a ser que cada uno va a estar sentado en esa tabla morada que está allá Y van a hacer una pregunta, los que están acá la van a tener que contestar Y si alguien la contesta bien tienes derecho a tirarle a ese pato que es la persona que está sentada ahí Agua Pato Así que vamos a comenzar Vamos a empezar de chiquito a grande así que empieza Pico con su pregunta ¿Listo Pico? Mi color favorito Verde 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 Es turno de Vale Verde Verde Flug Verde 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 Quédate ¿Cuál es el favorito? ¡Conejo! ¡El sedante! ¡No sé! ¡Yo! ¡Eh! ¡La jirapa! ¡No! ¡Conejo! ¡No! ¡Yo sé! ¡El león! ¡Los gatos! ¡Ven a ver! ¡Juego a Pato! ¡Yeah! ¡Ahora sí! ¡Venga, Toni! ¡Más difícil! El que va a ganar va a ser Luigi ¿Cuál es tu segundo jugador favorito aparte del bicho? ¡La portuga! ¡Sí! ¡Como siempre! ¡Venga! ¡Venga! ¡La portuga! ¡Aquí ya tenemos! ¡Fue! ¡Es el turno de Luigi! ¿Cuál es la palabra que más digo en todo el día? ¡Sí! ¡El bicho así! ¡No! ¡El bicho así! ¡Como sabe! ¡Casi ni la digo pa! ¿Anda quién? ¡Pan Leila! ¡Casi te chivoca! ¿Quién es el cross de TikTok? ¡Ay! No sé a mí, no sé su nombre pero es el que es... ¡Yo sé! ¡Lucas un pico! ¡Sí! ¡No! ¡Es parte de él! ¡Este que tiene cuadritos estar todos en su juego! ¡No sé! ¡No sé! ¡Es que es un rato! ¡Cristian! ¡Juan! ¡Pepe! ¡Pedro! ¿Es famoso? ¡Sí! ¡Sí! ¡Valenzuela! ¡No! ¡No! ¡Es que yo sí sé quién es! ¡Pero no sé cómo se llama! ¡Valentin! ¿Tinihackers? ¡Sí! ¡Turno de Piku! ¡Vale! ¿Cuál es mi animal favorito? Los perros. Un conejo. ¡Ya! ¡Vale! 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 ¿Cómo se llama mi medio hermano? ¡Vale Miko! ¡Hola Moko! ¡Vale Miko! ¡Vale! ¡Alan! ¿No! ¡Juan! ¡Juanito! ¡Juanito! ¡Cosas! ¡Ey! ¡Eh! Tienala todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Sí, sí, sí, sí! A la de 3. 1, 2, 3. Hola guapa, ¿cuál era? Estaba muy difícil. Estaba muy difícil. Es mi turno y ya tengo mi pregunta. ¿Qué prefiero? ¿Playa o montaña? Campaña. ¡Playa! Es el turno de Alenca. Primero que nada, Toni debe saberlo. Paola. ¿Cuántos idiomas sabe mi mamá? No, 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 no. ¿Y cuáles? Yo, yo, yo. Checo, Alemán, Español, Inglés. 1, 0. Ya, ya, ya. Checo, Alemán, Español, Inglés. 5, 4, 3, 2, 1. Yo dije Español. Reply, por favor. Español, Inglés. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Chao, Luigi! ¡Chao, Luigi! ¿Quién es mi crush de TikTok? ¡Yo sé! ¡TikTok! ¡Yo sé! 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 Es parte de, pero no es la próxima. Don Melipa. ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! Así que es el turno de Luigi. ¡Hijo! ¿Cuál es mi taco favorito? Pastrón. ¿Viste? ¿Viste con queso? ¡Ay, bueno, no! ¡Ya! ¡Sí, Alemán! Ahora es el turno de Zoe. ¿Quién es mi actor favorito de Marvel? Brad Pitt. Yo, yo, yo. Estamos jugando. Thor. Pero él no es actor. ¿Quién se va? No. Andrew Garfield. Liam Hemsworth. ¡Todas otra vez! ¡Todas otra vez! ¡Todas otra vez! Comienza la última ronda. ¿Verdad? Juan Aguapatos. ¿Ahora sí qué? Es el turno de... ¡Vale! Pregunta, pregunta. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Se salvó, se salvó. Ya que salió. Ya que salió. ¿Ahora sí? Mentira. Al agua. Mentira, es al lado. Al agua. Pau, ¿te has echado un pelito delante de Toni? ¡Ay! ¡Sí! ¡Muchos! 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 Toni también es demasiado desde aquí. ¡Sí! ¡Yo estaba! ¡Con chinos! ¡También vale! ¡Aquí a la confianza! ¡Pedo! ¡Rospedo! ¡Rospedo! ¿Por qué huele tan feo? Te salvaste. ¡Es turno de Alenca! A ver, vamos a presentar. ¿Te has hecho pipí en la alberca de tu tía? Sí. ¡Qué asco! Solo una vez. ¡Por cochina! Sí, sí, se ha hecho pipí. ¡Turno de Toni! ¡Muy bien, Toni! ¡Muy bien, Toni! ¡Paulina es real! ¡Muy bien! ¡Échala ahí! ¡Muy bien, Pauline! ¡El silencio torna! ¡Es el turno de Luigi! ¡El bicho! ¿Alguna vez te has hecho de la popis en Ochones? ¡No! ¡Miren la patata! ¡Mendioso! Este video se llamará, la mamá de los picos los expone. Oigan, miren esto. I'm thirsty. Refreshing. Ahora es el turno de Leila. ¿Has tenido un novio? ¿Verdad o al aguapatos? ¿Ya terminaste con Luisa? ¡Ya, mentirosa! ¡Al aguapatos! ¿Ya terminaste con Luisa? ¡Sí! ¡Sí! ¡No se olviden de Soblin! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!